Para nosotros es muy importante, ha sido un pedido que se ven haciendo hace mucho tiempo y creo que hemos tomado la decisión de hacerle el lugar y sobre todo de generar un espacio permanente en la localidad que permita que se habilite una demanda espontánea. Que las familias, que una mamá, una tía, una abuela, un padre, un tío, quien sea que esté preocupado por alguna situación, pueda consultar los chicos puedan consultar a través de su autonomía el campo educativo, que se puedan generar espacios de reuniones, que puedan instalarse como debería ser. El organismo rector que es la CENAF tiene que instalarse para trabajar con todos de la mano para poder justamente generar acciones de prevención, de intervenciones justas, adecuadas, en los momentos adecuados. Es un momento de muchísimo festejo realmente. Contar con un nuevo espacio es mucho más que el espacio, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esta oficina? ¿Con qué otra se va a articular? La idea es que justamente la CENAF pueda articular y pueda ir de la mano ante situaciones con otros organismos. Educación es el espacio de prevención, porque tiene la mirada atenta, tiene la cotidianeidad de los chicos y las chicas, tiene durante muchos años que se da en el proceso educativo. Salud también. Y ante alguna situación, más allá de hacer las presentaciones correspondientes, el trabajo en conjunto va a facilitar que se puedan restituir derechos. Y no solo restituirlos, sino que los chicos y las chicas puedan crecer entendiendo que son sujetos de derechos. Y que nadie, nadie, absolutamente nadie, puede transgredir sus cuerpos, puede vulnerar sus derechos, puede hacerlos padecer o sufrir. La importancia, ¿no?, de que se inaugure aquí en Chichinales, teniendo en cuenta que muchas veces la localidad dependía de ciudades grandes como Roca, como Cipolletti, para diferentes intervenciones, ¿no? Sí, yo creo que Chichinales ya amerita un espacio propio, dependía de Regina en este caso, pero la idea es que en cada localidad podamos contar poco a poco, llevamos apenas cinco años, pero que vayamos justamente poniendo en valor y la necesidad de que Senaf ponga en funcionamiento el sistema de protección integral.